Bueno, soy Luis Alcocer, soy médico cardiólogo, soy maestro en salud pública y actualmente director del Instituto Mexicano de Salud Cardiovascular. En una de las reuniones plenarias de la Organización Mundial de la Salud, más bien de la ONU, en que estaban reunidos la mayoría de los presidentes de esta organización, se lanzó una declaratoria llamada 25-25, en la cual los países se comprometían a reducir 25% la mortalidad y las enfermedades crónicas no transmisibles para el año 25. Todavía falta tiempo, todavía faltan unos buenos años para eso, nueve años, hubo ocho casi, pero el ritmo de resumen en todo el mundo no es el esperado. Habría que acelerar mucho en ese sentido y México pues no se sale de esta situación y yo diría que estamos muy atrasados en la solución, o sea, en el alcance de esta meta tan ambiciosa de 25 por 25. Las estrategias para lograr ese 25 por 25 están más o menos claras, pero no la manera de hacerlo. Y desde luego además, bueno, pues se requiere una inversión económica importante para lograrlo y una reeducación de muchos de los sectores que no hemos hecho. Yo creo que por eso veo que es muy difícil que logremos ese 25-25 porque no se ha cambiado radicalmente la mentalidad y la inversión en ese sentido no ha aumentado, sino pues todo indica que incluso disminuye y seguirá disminuyendo por las crisis económicas que afrontamos no solo México, sino prácticamente todo el mundo.